Saludos amigos, hoy les comparto esta magnífica receta de leche condensada sin azúcar. No contiene ningún tipo de azúcar, es deliciosa y tiene la misma textura y sabor que la tradicional. Si desean conocer la receta, acompáñenme una vez más. Estos son los ingredientes que necesitaremos para preparar esta leche condensada sin azúcar. 250 ml de leche condensada de leche desnatada, equivalente a un vaso, 100 gramos de leche en polvo desnatada, 15 gramos de edulcorante y 5 gramos de maicena. Estos ingredientes son muy básicos y todo el mundo los tiene. Son fáciles de encontrar y los iremos añadiendo a una olla con el fuego apagado. Los mezclaremos con unas varillas para disolver bien los ingredientes secos como la leche en polvo y la maicena. Por cierto, si no desean utilizar edulcorante, pueden omitirlo de la receta. La leche en polvo y la leche desnatada ya tienen un sabor dulce, y si no les gustan las preparaciones muy dulces, pueden omitir el edulcorante sin problema. Continuaremos removiendo los ingredientes hasta que se disuelvan bien. Luego, pondremos el fuego al mínimo y seguiremos removiendo con una lengua o espátula durante unos 5 minutos, para evitar que la leche se pegue en el fondo de la olla. Mientras hacemos esto, les invito a que se suscriban a mi canal si les gusta y disfrutan de mis recetas. También pueden darme un me gusta y dejarme un comentario para saber su opinión o si tienen alguna duda. Si no saben qué escribir, un corazón me ayudaría mucho. Una vez que la leche condensada sin azúcar tenga la textura deseada y se separe bien del fondo, la retiramos del fuego. Es importante seguir removiendo todo el tiempo y mantener el fuego al mínimo, para evitar arruinar la receta. La leche condensada es muy versátil y puede utilizarse en cualquier elaboración donde normalmente se utilizaría la tradicional. Simplemente se sustituye por esta leche condensada sin azúcar, lo que nos evitará consumir calorías vacías y una gran cantidad de azúcares. Finalmente, podemos guardarla en un tupper cerrado en la nevera por hasta dos semanas. La leche condensada sin azúcar quedará con la misma textura y sabor que la comprada, pero sin los azúcares añadidos. Espero que disfruten de esta receta y nos vemos en la próxima. Un saludo y un beso muy grande para todos mis amigos.